Música Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Chicas bellas, miren, pues ahora Este Ya voy a empezar a ponerlo de navidad Entonces miren, aquí tengo Ya tengo todas mis cosas Ahí está mi árbol Y pues sí, mis chicas, ¿cómo ven? Ya empecé, miren, ya empecé a ponerlo de navidad Ya puse ahí Mis ositos, ya puse ahí Mi reno Mi niñito Dios lo tengo ahí Miren, así, así tengo Una cosa que también ya puse es Mi nacimiento, miren Fue lo primero que puse Mi nacimiento Y pues sí, mis chicas bellas Acá en mi cocina también ya, miren Ya puse mis noches buenas Ya puse en mi mesa Ya puse lo de navidad En mi cocina también, miren, ya Ya nada más me falta Mi árbol Y ahorita me van a acompañar A poner mi árbol Ok, ahorita nos vemos Hola, mis chicas Miren, pues ya Empecé a poner mi Arbolito de navidad Entonces miren Déjenme les Muestro Cómo le pongo El moño Lo primero que hago es Que le pongo el moño Para cuando lo suba Pues ya tenga su moño Bien, ¿verdad? Miren, ahí está ya mi árbol Ahorita le voy a poner La otra parte Y luego ya Lo voy a empezar A decorar Así es, mis chicas Entonces Pues miren Déjenme las acomodo Por ahí Para que me vean Cómo Pongo el moño Ok Pues sí, mis chicas Miren, ya después De que acomodo El moño Entonces ya le pongo La parte A mi árbol Miren Ahí ya Ya le puse el moño Ya le puse la parte Y ya Ahora voy a empezar A decorarlo Ahorita nos vemos Hola Miren, mis chicas Ya le puse A mi arbolito Todas las Asferitas Doradas Entonces Ahora Voy a ponerle Las rojas Déjenme se las pongo Ok Miren, mis chicas Ya le puse Mi arbolito Las esferitas Todas las esferitas Le puse Las rojas Las doradas Y le estuve poniendo Estos letreritos Que dice Merry Merry Christmas Le puse esto Poniendo estos Uy ¿Dónde están? Espérenme Déjenme Busco uno Estos moños Estos moños También Y estos Copitos De nieve En rojo A mi arbolito Le estuve poniendo Eso Y ahorita Lo que voy a hacer Es que le voy a poner Estas noches buenas Color doraditas Para que se vea Rojo Con dorado Y si Mi chicas Así voy Entonces Déjenme Sigo Y ahorita Les muestro Como queda Mi arbolito Miren Mi chicas Ya acabé De ponerle A mi arbolito Todo 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 Lo que le iba a poner Todas sus decoraciones Miren Sus florecitas Sus Noches buenas Sus Asferas Sus Todo Lo que le iba a poner Y pues Así es Como me quedó Miren Déjenme Se los muestro Así Me quedó Mi arbolito Lo único Que me hace falta Es ponerle Su Faldón De abajo Pero Ahorita Voy Primero Voy A Aspirar Porque El árbol Suelta Mucha basurita Entonces Pues si Mi chicas Ahorita Nos vemos Miren Mi chicas Así queda Mi arbolito Ya prendido Con su Faldón Y con su Moño Y así Queda Así Como Como mi Arbolito Ya tiene Las luces Integradas Miren Entonces Pues son Son como Luces Blancas O Amarillas No sé Pero Así Así Queda Dejen Me pongo De lejos Para que Vean Bien Mi Arbolito Y si Miren Y mi Nacimiento También Así Así Queda Ya Con Sus Lucecitas Miren Así Así Queda Y así Queda Con su Faldón Y miren Se los Muestro De Cerquita Mi Arbolito Y pues Si Mi Chicas Ya Terminamos De Poner Nuestro Arbolito Hola Chicas Como Están El Día De Hoy Espero Que Se Encuentren Todas Muy Bien Allá En Sus Casitas Yo Como Ven Miren Gracias A Dios Estoy Muy Bien Este Aquí Grabándoles Para Hacer Otro Nuevo Videito Como Ven Y pues Si Mis Chicas Nada Más Que Miren Hoy Quise Mostrarles Este Como Ando Vestida Miren Nomás Que Dije Como Le Haré Y lo Me Acorde Dije Ah Pues En Mi Espejito Miren Ya Me Me Arregle Un Poquito Para Que No Me Vean Siempre Tan Con Mi Chongo Y Con Y Así Este Hoy Lo Amerita Porque Hoy Les Voy A Mostrar Como Me Quedó Mi Decoración De Mi Sala Y De Mi Cocina Y De Mi De Mi De Mi Departamentito Para Que Vean Y Pues Si Mis Chicas Miren Dejen Les Muestro Mi Outfit Mi Outfit O Como Se Dice Mi Pues Si Lo Que Traigo Puesto Miren Miren Que Bonito Mi Mi Sueter De De Un Venadito Con Foquitos Y Con Pues Lista Para La Ocasión Como Saben Pues Si A Mi Me Gusta Mucho La Navidad Entonces Pues Por Eso Este Todas Las Estaciones Del Año Me Gustan Pero La Navidad En Especial Como Que Pues Me Gusta Mucho Verdad Entonces Pues Si Mis Chicas Pues Miren Dejenme Les Muestro Para Que Vean Miren Así Ando Con Mi Sueter De Renito Y Pues Si Mis Chicas Entonces Este Voy A Enseñarles Voy A Darles Un Pequeñito Recorrido Por Mi Sala Para Que Este Vean Como Me Quedo Y Pues Si Chicas Pues Miren Déjenme Comenzamos Déjenme Les muestro Pues Mi Cuarto Ya se Los Había Mostrado Verdad Este No Le Hice Nada No Le Hice Ningún Cambio Ni Nada Este Pues Me Quedó Igual Nada Más Lo Único Que Mis Almohaditas Al Último Las Puse Allá Allí Miren Aquí En Mi Sillita Aquí Al Último Ahí Las Puse Porque Pues Ahí Me Pareció Que Pues Que Se Miraban Un Poquito Pues Mejor Para No Andarlas A Mueve Y Mueve Y Aquí Así Así Me Quedó Miren Estos Estos Angelitos Eran Los Que Tenía Yo Ahí Antes Este Tenía Unos Como Unas Cositas Para Poner Ahí Y Pues Como Movi Mi Puse Mi Cuadro Ahí Y Si Ya Les Digo Y Miren Ahí Están Mis Angelitos Miren Que Bonitos Este Se Están Dando Un Besito Miren Ahí Están Mis Angelitos Que Se Están Dando Un Besito Y Pues Si Miren Ahí Tengo Mi Biblia La Tengo Siempre La Tengo Ahí Conmigo Y Pues Si Mis Chicas Así Así Está Mi Cuarto Mi Canasta Miren Ahí Tengo Esa Nomás La Tengo De De Decoración Ahí Con Almohaditas Y Pues Si Mis Chicas Entonces Entonces Déjenme Abro La Puerta Porque Estaba Encerrada Como Ven Entonces A ver Déjenme Prendo la Luz Ah Espérenme Déjenme Apago La Luz De De Acá Entonces Pues Si Mis Chicas Miren Así Me Quedó Miren En Mi Estufa Pongo Un Porta Cucharas Que es En Forma De Santa Claus Aquí Nada Más Puse Estos Muñequitos De Nieve Y Así Es Como Me Quedó Mi Estufa Allí Abajo Nada Más Puse Mi Un Muñequito De Nieve Aquí Puse Mi Trineo Con Manzanas No Con Mandarinas Con Mandarinas Este Aquí Arriba De Mi Microondas Nada Más Puse Un Santa Claus Aquí En Esta Patecita Puse Un Servilletero En Forma De Arbolito En Mi Ventanita Puse Un Soldaditos Un Venadito Aquí Puse Mi Jarrita En Forma De Santa Claus Este Y Sus Vasitos Miren Que Bonitos También En Forma De Santa Claus De Monitos De Nieve Esta Es Mi Botella Donde Tengo Mi Jabón Para Lavar Los Trastes Le Puse Un Un Este Una Vestimenta De Santa Claus Y Así Miren Así Es Como Se Ve Miren Mi Jarrita Que Bonita Y Pues Si Mis Chicas Y Mi Mesa Pues Miren Así Quedo Le Le Puse Estas Cositas Esos Adornitos Son Unas Candles Para Unas Velitas Puse Mi Mi Este Mi Aparato Antiguo Este Mi Mi Noche Buena Y Pues Si Como Ven Así Así Me Quedo Miren Mi Mi Sala Más Que Está Un Poco Oscuro Ya Está Oscuro Tengo Mi Monito De Nieve Ahí Tengo Mi Mi Niñito Jesús Miren Ahí Aquí Lo Tengo Este Yo Lo Ten Déjenme Les Platico Una Cosa Una Cosa Que Se Me Hizo Bien Curiosita Yo Al Niñito Dios Lo Tenía Así Solito Sin Nada Y Luego Viene Mi Hija Y Me Dice Mami El Niñito Dios Va A Tener Frío Dice Le Voy A Poner Una Camita De Algodoncitos Y Así Y Por Eso Está Así Tienen Frío Como Ven Y Pues Si Acá Tengo Mi Nacimiento Miren Ay Nomás Que No Se Alcanza A Ver Bien Ahí Tengo Mi Nacimiento Y Pues Acá Tengo Mi Árbol Nada Más Que No Lo He Prendido Ahorita Lo Prendo Deje Ahorita Nos Vemos Espéren Ahora Si Mis Chicas Y Mis Chicos Ya Aprendí Mi Árbol Miren Así Se Ve Así Se Ve Mi Árbol Con Las Lucecitas Miren Que Bonito A Mí Me Gusta Ponerle Cositas Brillositas Miren Miren Que Bonito Que Bonito Me Quedó Bueno Yo Que Puedo Decir Verdad Pues Es Mi Árbol A La Ahora Muchos No Les Gusta Pero Este A Mi Si A Mi Si Me Gusta Cómo Me Dios Yo Siempre Lo Pongo Yo No Yo No Me Espero Hasta El 24 Yo Yo Lo Pongo Ya Desde Que Lo Pongo Lo Pongo De Una Vez Y Pues Si Mi Chicas Miren Acá Acá Tengo Un Monito De Nieve Ahí Todavía Tengo Mis Flores Miren Al Último Las Cambié Las Puse Acá Ahí Tengo Mi Santa Claus Y Pues Si Ya Cambié La Cobijita En Mi Sala A 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 No sé Cómo Se Llama Este Mi Trineo Las Lucecitas Ahí Tengo Mi Mi Este Venadito Miren Acá Tengo Mi Osito Mi Osito De Nieve Y Acá Tengo Otro Pequeño Nacimiento Miren Acá Tengo Otro Pequeño Nacimiento Ahí Está Este Este Me 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 Tengo Años Con Ese Angelito Mi Hijo Cuando Estaba Chiquito En El Kinder Me Lo Hizo Y Desde Entonces Lo Tengo Conmigo Como Ven Y Aquí Nada Más Así Me quedó Y Y Si Mi Chicas Así Así Quedó Hoy Hoy Decoré Un poco Más Sencillo Porque Otras Vezes Pongo Muchas Cosas Pero Pues No Hoy Quise Hoy Quise Decorar Un poco Más Sencillo Porque Pues Se me Hace Como Que Ya Tengo Demasiadas Cosas Y En Las Puertas Me Gusta Poner Un Miren Ahí Un Una Botita De Nieve Y Pues Si Chicas Así Así Es Como Me Quedó Miren Déjenme Pongo De Este Lado Para Hacerles Una Toma Acá Así Una Toma Acá De De Lejos Ahí Miren Así Se Ve Más O Menos Así Se De Mi Departamentito Pues Si Mis Chicas Como Ven Así Algo Sencillo Algo Sencillo Este Miren Ya También Cambié Mi Tapete Mi Tapete Ese También Lo Cambié Y El De Mi Comedor También También Lo Cambié Cada Año Lo Cambio Cada Año Lo Cambio Para Que Me Combine Con La Decoración Que Pongo Verdad Y Pues Si Y Miren Y Acá Tengo En El Mi Refri Tengo Estos Osito Monitos De Nieve Que Mis Hijos Mis Hijos Me Los Hicieron Cuando Estaban Chiquitos Y Ahí Tienen Años Años Y Ahí Siempre Los Pongo Como Ven Y Acá Acá Tengo Un Pingüinito También Miren Déjenme Les muestro A mi Hijo Cuando Estaba Mi Hijo Chiquito Miren Y Acá Está Mi Otra Chiquitilla Miren Cuando Estaba Chiquita A ver Espérenme Dejen Que Enfoque No Quiere Enfocar No Quiere Enfocar Ahora Si Miren Ahí Están Ahí Están Mis Dos Chiquitos Y Si Mis Chicas Y Chicos Pues Si Pues Si Pues Miren A ver Entonces Dejenme Volteo La Cámara Pues Para Para Que Me Vean Y Pues Si Mis Chicas Y Mis Chicos Como Ven Esa Un Pequeño Recorrido Que Les Quise Dar Por Mi Departamento Ya Después De Que Puse Mi Arbolito Y Pues Si Mis Chicas Y Mis Chicos Espero Que Se Encuentren Todos Muy Bien Y Espero Que Ustedes También Ya Hagan Puesto Su Arbolito De Navidad Y Pues Si Mis Chicas Y Mis Chicos Este Pues Por Hoy Me Despido De Ustedes Espero Este Que Les Guste Mi Videito Que Lo Compartan Y Todas Las Personitas Este Que Son Nuevos O Que Pasan A Ver Mis Videitos Este Pues Suscribanse Y Compártan Con Con Sus Amigos Con Su Familia Con Sus Amistades Para Que Este Para Que Vean Mis Videitos Y Espero Y Este Pues Que Se Suscriban Le Den Un Like Y Pues Si Mis Chicas Y Mis Chicos Nos Vemos En La Próxima Adiós Adiós